Ey, ey, ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Oh, oh, oh Yo gusto más huel Pa' mí que una fila de mujeres se han puesto locas Ay, ay Que la más linda es silicona, real la es Toto Y la que está fea con fin, publica en la red, diciendo que es tiza Pa' mí que reparto completos a vuestros locos Ey, 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 ey Ay, ya no se engañen más No sean mentirosonas No son bebecitas na' Tú eres una taretona La otra que está fea Diciendo que es influencer Pero es una de cara Y me la ha completona Agua Vaquera Que la pesada es vaquera La otra que está fea Diciendo que es influencer Pero es una de cara Y me la ha completona Dinero no me importa Eso no me hace falta La gente tú puedes tener una mansión Que yo sigo en mi casa Con la que me gusta Con la que me basta La mía tiene valor No tiene presión ni marca Por eso sigo con la que me parte Yo tengo la exacta Ey, 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 ey Ay, ya no se engañen más No sea mentirosona No son bebecitas na' Tú eres una taretona La otra que está fea Diciendo que es influencer Pero es una de cara Y me la ha completona La otra que está fea Diciendo que es influencer Pero es una de cara Y me la ha completona Oye, tú la conoces, my music Y te doy violando Lo desierto Si tú me muertes Si ratatatata Tú sabes, no Si una poquín mujer Yo es que partora Vamos a hacerlo a tu manera Ya no es juego con cualquiera Yo soy cante Soy bandera Y que se muera Que él se muera Ay, 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 ay Así me gusta a ti La otra que está fea Diciendo que es influencer Pero es una de cara Y me la ha completona Ay, ya no se engañen más No sea mentirosona No son bebecitas na' Tú eres una taretona La otra que está fea Diciendo que es influencer Pero es una de cara Y me la ha completona A mí que una pila de mujeres Se han vuelto locas Que la más linda es silicona Real la de Toto Y la que está fea Con ping-pulli Que en la red Diciendo que es tiza Pa' mí que reparto completo Se ha vuelto loco Ey, 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 ey Que lo más fea Soy José Y a mi dinero no me importa Eso no me hace falta La gente Tú puedes tener una mansión Que yo sigo en mi casa Está con la que me gusta Con la que me parta Que la mía tiene valor No tiene presión ni marca Por eso sigo con la que me parta Yo tengo una exalta Ey, 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 ey Agua Ay, 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 ay Ey, 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 ey. Hey C那么 fancy Ya tú sabes los que están los implementation Sé que déme téme blan, blan Yo tres lo hicito y ella Olvé y yo Yo toma we' eyy, ey, 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 ey AA TEMENT 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 Psiqu sparkly TEMENT Quise TEMENT Muño